Bueno, hablamos con Manoli Torío, que es la presidenta de esta actuación, que ya lleva muchísimos años y saca a su Virgen del Carmen, hoy la festividad, sin que felicidades a todas las carmen, y vamos a hablar con la presidenta que nos hable de este día. Bueno, escuchamos los cohetes también de fondo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, a las 7 de la mañana puntual, saldrá la Virgen del Rosario, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y aquí es muy emotivo, porque estamos en un barrio muy bonito, que es el ingenio, y muy querido por todas las personas que viven aquí desde muchos años. Y hoy, bueno, pues celebráis la festividad con los actos que corresponden. Me gustaría conocer un poquito más de esos actos, cómo se va a desarrollar todo el día, desde ahora, de las 7 de la mañana, que hasta aquí ya creo que casi todo el mundo. Pues sí, ahora verás que vienen muchísima gente. Y empezamos con el Rosario de la Aurora, que sale ahora a las 7, por todas las calles de aquí del barrio. Recorre todas las calles y vuelve aquí a la capilla. Luego tenemos una degustación para todos los asistentes de churros con chocolate, en la caseta, digamos, en la caseta de la feria. Y luego esta tarde ya, pues bueno, ya ves cómo van llegando. Esta tarde vamos a hacer la misa, que es para hacer luego la procesión, y el embarque de la Virgen, si se puede, si el tiempo no nos lo permite. Bueno, la asociación Julio Romero de Torre, ¿cuándo se creó? Vamos a hacer un repasito de cuánto lleva esta tradición funcionando. Bueno, pues este año hace 35 años que se viene celebrando la procesión con la Virgen del Carmen. Empezó solo la Virgen, procesionando por las calles y embarcándola, y luego se incorporó, al tercer año se incorporó la verbena. Y ya se le hace durante 35 años, pues llevamos haciendo todos estos actos. Bueno, y una vez finalizado este día, día 16, que es el Día de la Virgen del Carmen, ya tiene vuestra verbena también, que ya podemos hacer mención, para que le apetezca venir y disfrutar también de lo bonito que está todo, que pueda venir, ¿no? ¿Cómo va a ser esta verbena este año? Pues sí. Hay cambio, porque este año no va a ser el mismo... Este año es un poquito también especial, por el hecho de ser 35 años, y vamos a... tenemos nuevos espacios aquí al lado de Aspandem, por si alguien no sabe dónde es. Y está muy bien, han puesto una esplanada estupendamente para la verbena, y bueno, hay también novedades dentro de los... Hay juegos nuevos, hay concursos de dominos, de pádel, tenemos un campeonato de gol, hay muchas cosas. También te está... el viernes tenemos la fiesta de las Pumas, para los más pequeños, y Pintacaras, y... ¿Qué grupo vendrás tú a Meniz a las fiestas? Viene Atrévete, y el dúo... Creo que se llama Amores, o algo así. Es que no estoy muy segura, porque es el primer año y no me acuerdo muy bien. Me imagino que como presidenta habrás trabajado mucho para que todo esto salga adelante, y bueno, también es momento de disfrutar y la satisfacción, ¿no? De que todo el mundo esté en las calles, bueno, pues ahí apoyando esta tradición de la Virgen del Carmen, y felicidad también a todas las Cármenes, ¿no? Sí, por supuesto, hoy felicidades a todas las Cármenes, que es su día, y bueno, el trabajo es de todos, somos nueve, y la verdad es que todos en este momento ponemos el hombro. Unos para llevar a la Virgen, otros para otras cosas, pero todos arrimamos el hombro. ¿Sabrá el mar este año, la Virgen del Carmen? Espero que sí, la perspectiva es que pueda salir, pero nunca se sabe, porque el embarque aquí en esta zona es complicado. Sí, es muy complicado. Pues muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis, y bueno, pues disfrutaremos de este día también con vosotros. Muchas gracias, que vengan, todo el que pueda disfrutar de estos días. Gracias. Gracias. Ahora bajamos, bajamos, bajamos ahí. Más bajo, por favor. Más bajo, por favor, un momento. Más bajo, más bajo, ¿no podías, Charo? Sí, sí, venga. Dale, Charo. Dale, dale. Más bajo, más, sí, venga, vamos. Arriba, comita, por favor. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar con devoción y con cariño el rezo de Santo Rosario por las calles del Ingenio. Acompañando a nuestra madre, hoy contemplamos los misterios gloriosos. Acompañamos la alegría de nuestra madre al contemplar a su hijo resucitado. Nosotros que también queremos participar de esa vida que supera la muerte, también le acercamos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, a nuestras familias, para que ella siempre los proteja y los guíe siempre. Comenzamos con cariño el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar un acto de benité, de constricción, porque reconocemos nuestros fallos y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis en el día de Dios nuestro Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro Padre cada día, perdonad nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos deje a caer en la tentación y íbrenos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres de las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, bendita 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 eres de y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, llena de gracia, el Señor es contigo y bendita tu es. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, adiós Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. El Señor es contigo y bendita tu eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, adiós Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tu eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, adiós Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Que es lo que te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gracias. Dios te salve María, Madre de Dios. Que es quien te salve María, Madre de Dios. Adiós Jesús. Fuerte María. ¡Gracias! 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 estrés y las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos brinda la canción con la propuesta de nuestro Señor Jesucristo a Cristo. Rezamos un Padre nuestro por la intervisión, por el Santo Padre y por sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestra sorpresa, como también nosotros perdonamos a nuestra mujer. No nos dejes caer en la situación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, para que nos sobran cada vez, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Te suplicamos Señor que derrames tu gracia sobre nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos, como siempre, a encomendarnos a la Virgen del Carmen, para que ella nos proteja, proteja a nuestros familiares y amigos, proteja como madre a todos los que están más necesitados, los que están enfermos, las personas mayores, los que están solos, que ella siempre nos proteja porque con confianza nos acercamos y nos ponemos bajo su protección. El Señor esté con vosotros. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos defienda sobre todos vosotros. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Vamos hacia la izquierda. Vamos, izquierda más. Más izquierda. Más izquierda. Abajo ahora, ¿eh? Abajo. Abajo de momento. Ahora, me queréis hacer por dentro. Otra por dentro. Vamos allá. Poquitito poco para atrás. Poquitito poco para atrás. Vamos allá. ¡Abajo! ¡Más bajo! ¡Más bajo! ¡Por ahí va bien! ¡Por ahí va bien! ¡Por ahí va bien! ¡Abajo! 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 Hablamos con don Manuel Cardeña, también acompañando a la Virgen del Carmen en este día de festividad. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo se están viendo estos hachos todo el día en Marbella, en San Pedro, aquí en el Ingenio? Bueno, yo creo que aquí en el Ingenio se vive con una especial devoción, no de... ...hace mucho tiempo, yo creo que el Ingenio tiene una parte fundamental también, que pues se designe a la Virgen del Carmen como patrona de la ciudad y otros años más. Yo vengo siempre con mi padre, hace muchísimos años, en esta mañana del mes de julio, acompañar en el Rosario de la Olora, un rosario que tiene sabor a añejos, sabor a tradición, a pueblo. Y la verdad es que, bueno, pues aquí estamos cargando las pilas en estos momentos emotivos que te toca vivir de vez en cuando para cargar las pilas y seguir adelante con el trabajo del día a día, ¿no? Lo que da todo el día por delante, en el cuadro habrá muchos más altos. Sí, hombre, tenemos la procesión por la tarde, por parte de la acción de fiestas y del distrito de aquí, de esta zona, se ha diseñado un paquete de actividades para la Feria del Ingenio, muy completa, muy completa. Y bueno, yo creo que sea del gusto de todos y que todos disfrutemos de la festividad de la patrona. Gracias. Muchas gracias.